Hillary, la tormenta tropical que se forma lejos de la costa sur de México en el Océano Pacífico, podría adquirir fuerza de huracán y dirigirse al norte hacia la península de Baja California en los próximos días. El fenómeno meteorológico tiene el potencial de causar afectaciones en la frontera con Estados Unidos. Daniel Ortega va contra los jesuitas de Nicaragua. El presidente confisca todos los bienes y activos de la jesuita Universidad Centroamericana bajo el argumento de que esa casa de estudios funciona como un centro de terrorismo. Raúl El Ratón Macías es inmortalizado en el Salón de la Fama del Boxeo Latinoamericano de manera póstuma. Es el cuarto pugilista que recibe este reconocimiento. Britney Spears y Sam Asghari se separan tras 14 meses de matrimonio en medio de rumores de infidelidad por parte de la cantante. Britney Spears y Sam Asghari se separan tras 14 meses de matrimonio en el Salón de la Fama 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 de la Fama. ¡Gracias!